Con aparente timidez y carácter sosegado se sienta al piano. Al mirarlo, nunca lo creeríamos capaz de tocar con tanta fuerza y seguridad. Músico preciso, de ejecución impecable, poseedor de una técnica depurada y de un toque limpio, dueño de un estilo propio a la hora de componer sus temas. Él va pisando fuerte. Hoy, en Entre Nos, Adrián Esteves. Siempre que entro a estos estudios siento como una sensación de gran energía de tantos buenos músicos y artistas que han pasado por aquí. Y hoy estoy feliz de volver y grabar con mi proyecto. Somos hermanos y nos encanta hacer buena música. Míralo, míralo ahí. ¿Qué? ¡Mamazo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Oye, cuánto tiempo, pero... Concho, aquí estaban diciendo que tú no podías estar contento después de tanto tiempo de ver a girar. Bueno, cómo que no, güey. Contentísimo, muchachos. Hace poquito grabamos a embasarte el disco, lo más bonito que quedó. Súper contento, de verdad. Súper interesante porque después fuera de estudio, fue todos junticos ahí. Pasamos un poquito de trabajo por sonido, pero logramos un sonido de verdad... Sí, sí, no, aparte de sonoridad en vivo que se quería, sí, sí. La última vez que nos fuimos aquí fue cuando grabamos el tema de Historia de la Silla. Sí, 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 verdad que sí. El arreglo fue de Andy Rubén. De Andy, de Andy Rubén, sí, lo más bonito que estaba. Ay, pero recládate que te veo con las manos cruzadas, esto tiene que haber aquí entre nos. Claro que sí, un par. Lea, te voy a hacer varias preguntas, tú contéstalo que tú creas, todo va a quedar en familia y cuando tú quieras comenzamos a grabar. Claro, ustedes quieran. Hay que tocar, ¿estamos listos para tocar? Seguro. Pues vamos entonces. A grabar adelante. Bienvenido entre nos, Adrián. Gracias. Un placer tenerte acá. Gracias a ti y al HS por la invitación. Un gusto, un gusto siempre. Cuéntame, ¿de dónde vienes tú? Bueno, yo vengo de Camagüey. Pasé la mayoría, o sea, toda mi infancia ya, hasta los 19 años. Vengo a estudiar a Parra de La Habana y ya, bueno, me quedo definitivo trabajando y, bueno, terminando los estudios en el ISO. ¿Siempre pensaste ser músico? Yo creo que estuve bastante encaminado en la música, ¿no? De bastante chiquitico. Sobre todo porque mi abuela siempre tenía eso, que fue la que me quedó de chiquitico, que fuera artista, ¿no? Y entonces ponía los videos y yo como que un poco imitaba, ¿no? Y creo que de ahí, de bastante chiquitico, surgió esa inquietud. ¿Qué recuerdo sonoro tienes de tu casa? Me estabas hablando ahora mismo de que tu abuela te ponía videos y que imitabas. ¿A quién imitabas? Chucho Valdés, Fran Fernández, son pianistas como íconos de Cuba que uno siempre está viendo, ¿no? O sea, que te vas a la escuela y primero te preguntan qué instrumento quieres estudiar. Siempre dije piano. Siempre fue piano. Tengo ese recuerdo que siempre ese fue el instrumento que quise desde un principio. ¿Nunca te planteaste otro? Bueno, me gustan otros instrumentos, el saxofón me gusta mucho, el mismo drum después de que crecí, pero siempre desde un principio dije piano. Entonces vienes de una formación totalmente académica. Sí, a nivel elemental y medio lo hice en Camagüey. ¿En Camagüey piano básico? Piano básico, sí. Sin embargo, una vez que entras a Lisa, entras por piano y cambias. Entro por piano y cambias. Siempre tuve un poco de eso de componer, ¿no? Es sin que tú, pero no lo habías explotado realmente. Y es cuando entro a Lisa que empiezo a interactuar con estos estudiantes que, ¿sabes? Nos hacemos amigos, empiezo a escuchar su música, me empiezo a interesar. Y entonces empiezo a hacer mis primeras composiciones para piano. Y bueno, voy explorando un poco este mundo de la composición y es cuando decido hacer en segundo año las pruebas, para el cambio de carrera a perfil de composición. Empezaste escribiendo para piano. Uno siempre casi empieza por el instrumento que domina. Y bueno, igual empiezo a ir a los talleres del maestro Juan Piñera, que siempre pide como a los pianistas hacer una serie de preludios para piano. Y entonces así es como voy empezando en este mundo. ¡Gracias! 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 Tú tienes un estilo ya a nivel profesional y a nivel proyección digamos bastante marcado, que es la escena jazzística. ¿Por qué el jazz? ¿Cómo llegas al jazz? Recuerdo que cuando entro a nivel medio, fue cuando lo empecé a descubrir de forma más directa, ¿no? Porque siempre estudiantes que están a nivel superior a ti, ¿no? Tocan y entonces me fue llamando más la atención. Y realmente me atrapó completamente la espontaneidad, la improvisación, los distintos intérpretes que fui conociendo poco a poco. ¿No te interesa otro tipo de estilo? Sí, como no. La música cubana es muy rica, ¿no? Bueno, he direccionado más mi carrera hacia el jazz, pero por supuesto no quiere decir que no me encanta la música cubana. Tienes un proyecto súper interesante, ya propio, que además creo que se nutre de todos los buenos músicos de los que te acompañas. Háblame un poquito de Adrián Esteves Trío. Bueno, empecé presentando a los músicos, por supuesto, Marco Morales en el drum y Samuel Burko en el bajo. Nosotros venimos tocando ya hace unos años. Creo que el trío cuando se empieza a formar fue con el concurso Joyas. Y entonces, nada, empezamos a tocar. Coincidamos en Elisa también. Empezamos a hacer cosas juntos, tocando la música de cada uno de nosotros. Y también coincidimos en varios proyectos de otros intérpretes. Eso nos fue uniendo cada vez más. Te traigo una comunicación ahí directa. Claro, exacto. Por hoy tenemos mucha química tocando y nos sentimos muy a gusto con este formato. ¡Gracias! 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 Estás ahora mismo terminando de mezclar y masterizar tu primer álbum de estudio, ¿verdad? Sí, estamos en proceso de mezcla. Este álbum es el resultado de una beca de creación de Asociación Humanos AIS. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas al HS? ¿Cómo te enteras de la beca? La relación con el HS fue desde hace unos años, ¿no? que estaba estudiando en el ISA y empezamos como a tocar en la peña de jazz que había en la pérgola. Y ahí es cuando, bueno, me empiezo a nutrir un poco de todas las posibilidades de las becas que daba el HS. No recuerdo exactamente cuándo es que paso a ser miembro, ¿no? Pero a raíz de esto es que me presento a la beca Ignacio Villa. ¿Cómo ha sido el proceso? Cuéntame un poquito. Siempre es un proceso mágico, ¿no? O de hacer un primer disco y estás buscando en Blasmar, ¿no? Una sonoridad. Porque estás como dándote a conocer al mundo, ¿no? Y creo que eso fue una de las cosas que busqué también. Que tuviera un sello, a pesar de todas las influencias que uno tiene, diera un mensaje lo más personal posible. ¿Qué identifica la música de Adrián Esteves? El piano, o sea, me centro mucho en eso. Y bueno, ya cuando saque el disco podremos escuchar bien, mejor de qué va mi música. ¿La producción la hiciste tú? Sí, fue más en producción, por supuesto. Todo disco que se grabe es un proceso que aunque uno sea el productor, ¿no? Siempre los músicos aportan, sobre todo en el jazz, ¿no? Que es una música que se nutre tanto de los intérpretes. Estuvieron invitados Estor Quintana en la guitarra con un par de temas. Irán Farías, el menor, que grabó tumbadoras y percusión menor. Y gracias a las damas, a la trompeta. Pero sí, bueno, estuve a cargo de la producción y bueno, grabamos toda la música fue de mi autoría. ¿Qué quieres hacer con tu música? ¿Qué quieres hacer como intérprete? ¿Qué quieres hacer como compositor? Bueno, quiero explotar un poco en un futuro, ¿no? La parte del compositor. A lo mejor grabar un disco en que funcione mi voz más jazzística con este otro mundo más académico, ¿no? Con un estudio. ¿No te has plantado escribir para voz? Sí arreglar y eso, pero como tal escribir canción no... No te mueve todavía, no te anima. Sí me gustaría, ¿sabes? Me gustaría mucho escribir para audiovisuales o para hacer banda sonora, hacer música incidental. Eso me llama mucho la atención. Supongo entonces que te gusta también el trabajo tímbrico. De explotar los colores, de explotar a nivel tímbrico todas las opciones que puedas tener. Entonces te invito, así como una cosa nuestra, entre nos aquí, que nos muestres ese trabajo que puedes hacer con el piano acústico y apoyándote entonces del empleo de un sintetizador. Sí. Así que nada. Entre nos esto va a ser un poco improvisado, pero... No pasa nada. Sí. Sí. Así que nada. Un poquito más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.